Este es un pollo asil Está chico todavía Va a andar en su peso de casi 3 kilos Un pollo joven Este es de los limpios Ahí va Pollito Estos se quedan para conservar sangre Este es un pollo joven Este gallo Sus parientes O sus medios Sus parientes Cruzados con otra sangre Salen buenos Con brasileño y beco Los hemos probado ya Estas son de las líneas que me gustan mucho Cortan mucho Puros nunca hemos jugado Pero ya combinados con otra sangre Nos han dado muy buenos resultados Un gallo joven Así que se queda para seguir manteniendo la sangre Así que se queda para seguir manteniendo la sangre